¡Vamos por ancho camino! Muy bien, muchas gracias por dejarmos sobre la mesa el acta del 29 de diciembre y, por tanto, vamos a pasar a la votación del acta del 24 de noviembre. ¿Votos a favor? Con unanimidad queda aprobada el acta del 24 de noviembre de 2017. Muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder a la votación del punto número 2, adhesión del Ayuntamiento de Mislata, la prestación del servicio de recogida y custodia de animales de compañía a la Mancomunidad Intermunicipal de Lortas. ¿Votos a favor? Con unanimidad queda aprobada la adhesión. Muchas gracias, señor Catalá. Vamos a proceder a la votación del punto número 3, ratificación del decreto de alcaldía 85-2017 sobre solicitud de subvención y aprobación del proyecto Tabalén-Mislata denominado Dinamízate Mislata. ¿Votos a favor? Con unanimidad queda aprobado el punto número 3. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar en primer lugar a la votación de las enmiendas. En primer lugar, la enmienda legal del secretario de adición al primer punto de la toma de acuerdos, donde en el primer punto se incluirá iniciar el procedimiento para, para que en ningún caso haya ninguna duda con respecto a lo que vamos a aprobar hoy. ¿Votos a favor? Bien, pues por unanimidad queda incorporada. Segunda enmienda y adición tras el quinto párrafo del Grupo Socialista con registro de entrada 25.554. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Bien, pues queda incorporada la enmienda de adición del Grupo Socialista y enmienda de adición de dos párrafos o de dos cuestiones con registro de entrada 25.555 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien, pues queda incorporada la enmienda del Grupo Socialista y ahora sí vamos a pasar a la votación del punto moción del Grupo Popular para modificar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y bonificar los eléctricos. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Bien, pues queda aprobada la moción del Grupo Popular. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar, por tanto, a la votación del punto número 5. En primer lugar, votando las dos enmiendas del Grupo Socialista. La primera de adición con registro de entrada 25.556. ¿Votos a favor? Bien. ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien, pues queda incorporada la enmienda del Grupo Socialista y enmienda con registro de entrada 25.557 de supresión del tercer punto de la toma de acuerdos. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien, pues queda incorporada la enmienda y ahora sí, con las enmiendas incorporadas, vamos a votar el punto número 5, moción del Grupo Compromís, para mejorar los espacios de esparcimiento para hacer los votos a favor. Por unanimidad queda aprobado el punto número 5. ¿En contra? ¿En contra? ¿En contra? ¿En contra? Muy bien, muchas gracias señora Martín de Mora. Vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Socialista para instar al Gobierno de España a que permita revertir el superávit municipal en el presupuesto de 2017. ¿Votos a favor? Por unanimidad, muchas gracias, realizaremos un receso y volveremos al Pleno a las 22.20 minutos. Ahora, pues vamos a proceder por tanto a la votación, habiendo más intervenciones. Del punto número 7, moción del Grupo Ciudadanos sobre instalación de cambiadores para bebés en los edificios públicos de mi casa. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobada la moción. Y el punto número 7, moción del Grupo Socialista para solicitar a las administraciones competentes que hagan accesible el vial que comunica teatonalmente Cuar de Poblet con Mislata. En un primer turno de intervención, señora María Luisa Martínez tiene la palabra. Gracias. Como proponentes de la moción, este grupo dejará sobre la mesa esta moción, puesto que esta semana hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación que se iban a realizar acciones por parte del Ayuntamiento de Cuar de Poblet. Hemos tenido unas primeras tomas de contacto. Parece ser que van a actuar con respecto al texto expositivo de la moción que presentábamos y que va en este pleno. Y entendemos que en tanto y cuanto lo sepamos y no tengamos más información relativa a este asunto, la dejamos sobre la mesa. Muy bien, muchas gracias. Pues habiendo dejado sobre la mesa el Grupo Socialista proponente a la moción, la moción pues evidentemente queda sobre la mesa y que se ha hecho la moción. Muy bien, muchas gracias por la intervención. Vamos a proceder por tanto en primer lugar a la votación de las enmiendas, primera de ellas del Grupo Socialista para añadir un párrafo a la exposición de motivos con registro de entrada 13.354 del 25 de enero de 2017, votos a favor. En contra, abstenciones. Muy bien, pues queda incorporada la enmienda del Grupo Socialista. Enmienda del Grupo Socialista para añadir un tercer párrafo en la exposición de motivos con registro de entrada 13.355 del 25 de enero de 2017, votos a favor. En contra, abstención. Muy bien, pues queda incorporada. Y por último, enmienda del Grupo Socialista del 25 de enero con registro de entrada 13.356 para sustituir el punto número 1 de la toma de acuerdos, eliminar el punto 2, una expresión y sustituir algunas cuestiones tal cual indica en la enmienda presentada. Votos a favor. En contra, abstención. Muy bien, queda incorporada. Y ahora sí, pasamos por la incorporación de las enmiendas del Grupo Socialista a la votación de la moción del Grupo Popular para la creación de una bolsa de ayudas en apoyo al comercio local. Votos a favor. Votos a favor. En contra, abstenciones. Muy bien, pues queda aprobada por una anidia. Pasamos a la parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno con el punto número 10, conocimiento de las resoluciones de alcaldía, presidencia y acuerdos de la junta de gobierno local adoptados desde la sesión de 24 de noviembre de 2016, señor secretario. Estabas a disposición, como siempre. Muchas gracias. Asunto número 11, rugos y preguntas. ¿Algún ruido, alguna pregunta? ¿Algún ruido, alguna pregunta? Espero que se haga mal. Señor, estoy esperando a ver si... Sí, bueno, hoy había un punto, que era el número 8, por el tema de accesibilidad de la comunicación entre Mislata y Coal de Poblé. Este grupo municipal, el día 2 de diciembre, presentó un registro de entrada, solicitando, entre otras cosas, que se juntara lo antes posible un proyecto de la rampa para salvar la barra arquitectónica final del puente, que se constituyeran grupos de trabajos, alegaciones al proyecto de la V30 para administrar el máximo impacto de acceso a abundantes y ciclistas entre Coal y Mislata, que se aprovechara el nuevo proyecto del hospital mitad para conseguir la accesión de parte de ese jardín, para hacer más accesible la acera del hospital y, por tanto, también para aviandantes y bicicletas, y que se creara una comisión de trabajo. Ese mismo día fue cuando presentamos a ustedes esta moción, me imagino que el número registro entrado unos minutos más tarde, hoy la han retirado. A ver, nosotros entendemos que nuestro registro de entrada, evidentemente, era más completo en muchos sentidos y esta moción creo que se presentó a destiempo, creo que se habían dado, se verían haber dado unos pasos antes. ¿Cuántas preguntas es para hacer un ruego? Es una reflexión y luego viene la pregunta, si me lo permite. Sí, pero es que tiene dos minutos y si nos ponemos así, pues ya habría terminado su turno. Llevo un minuto. Bueno, la cuestión es la siguiente, si antes de, si este tema ya lo dan ustedes por franjado, o pueden ustedes convocar a la comisión de accesibilidad, que creo que era uno de los pasos pertinentes y que procedían a haber convocado antes de haber presentado esta moción. Muchas gracias. Quizá debería usted haberse aplicado el mismo que nos dice a nosotros, a su propio escrito y a su propia moción, pero en cualquier caso, tal cual ha comentado la compañera y portavoz del grupo socialista, la moción se ha retirado para estudiar realmente cuáles son los proyectos que están encima de la mesa, especialmente del Ayuntamiento de Cuar, de la ampliación de la V30, que me imagino que ustedes serán conocedores y se habrán estudiado los cientos y cientos y cientos de documentos, especialmente en lo relativo a Mislata y especialmente en lo relativo a la accesibilidad de esa parte y evidentemente este grupo lo pasará con la comisión de accesibilidad porque es lo correspondiente. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí, por favor. Sí, señor Bandía. A ver, nuestro grupo quisiera saber cómo se encuentran las conversaciones con Consellería de Educación en el tema de los recortes del profesorado de Educación Especial después de la reunión que tuvimos con la concejal Ana María Julián. Si han habido adelantos. Entonces le preguntaremos a los técnicos correspondientes a la vía de adelantos y en el próximo pleno le contestaremos. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí. En el pleno de septiembre usted se comprometió a que la línea 160 pasara por la avenida de La Paz. Queríamos saber si hay alguna noticia sobre ese paso por la avenida de La Paz, de la línea 160. ¿Este grupo se comprometió a que la línea 160? Sí. De todas formas, yo creo que ahí hay un autobús que pasa por la avenida de La Paz, los ciudadanos de la avenida de La Paz están contentos con el transporte que tienen y hay que mejorar muchas cosas, pero evidentemente podrá usted entender, porque usted ha sido responsable política, un autobús de aquí, que además es de la Consellería, llevarlo a la avenida de La Paz es irrealizable. Ahora ya hay un autobús de la misma empresa que lo que se tiene que hacer es intentar que pase por la avenida de La Paz. Podrán entender, el autobús que pasa por aquí no va a ir para allá. Es que ustedes tienen unas cosas que a veces me sorprende que tengan el criterio político que tienen. Y que usted diga que se aprobó en el pleno de septiembre, pues sinceramente, me parece, aquí las cosas no se comprometen, se aprueban por pleno y figuran en las actas, por tanto, eso es lo que hay. Ahora, si ustedes lo que quieren hacer es, de un punto de una intervención, sacarla de contexto para manipular a los ciudadanos, que es lo que habitualmente hacen, pues hombre, le tendría que dar la razón. ¿Algún ruido o alguna pregunta más? Sí, señor Martín Montoro. Gracias, señor Fernández. Queríamos saber cuántas solicitudes de concesión de acuerdos humanos se han registrado en el Naitán. No me puedo contestar a la pregunta. Tienen ustedes las comisiones de interior para preguntar estas cuestiones. ¿Algún ruido o alguna pregunta? Sí. No sé exactamente el número, pero en cualquier caso, mañana o cuando corresponda, lo preguntan en la comisión de interior o de urbanismo, que es la que le corresponde y le contestarán sin duda, si tienen el dato. ¿Algún ruido o alguna pregunta más? Sí. En diciembre de 2016, yo le solicité que esa campaña de café con Bielsa la mantuviera usted con los portavoces de la oposición, con los representantes de partidos políticos que no tenían representación en este salón de plenos y también con los vecinos en un acto público. Incluso nos comprometimos a que nosotros pagaríamos los gastos del evento. ¿Tiene usted la voluntad de aceptar este café? Sinceramente, usted podría haber venido el día que yo me tomé un café en el barrio del Quim con los ciudadanos de ese barrio y como voy a hacer progresivamente con el resto de ciudadanos de los distintos barrios. ¿No apareció? Le espero en la próxima. Acuda a los actos que este ayuntamiento hace porque usted es concejal y además cobra de ello. Por tanto, el próximo café con Bielsa o alcalde de barrio o como se quiera llamar el proyecto de participación ciudadana que haga este ayuntamiento, vaya allá, porque no ha venido a ninguno. Bueno, sí, a uno creo que hacer unas fotos y se marchó. ¿Algún robo, alguna pregunta más? Señor Sánchez. Señor alcalde, un preg. Yo robaría, ahora si es posible, un plano de los aseres que me han en Dota Mislata ya reformáis. Pues hombre, asumo el ruego, pero yo no lo puedo hacer eso. Entre otras cosas porque me imagino que estará en el departamento de urbanismo, en la comisión de urbanismo, que además está el técnico correspondiente. Pues hombre, lo normal es que en lugar de hacer aquí el ruego, lo haga en la comisión correspondiente. Y allí que está el técnico, además el jefe del servicio de urbanismo, pues seguro que su ruego lo atenderá. Pero vamos, el pleno no está para ese tipo de ruegos. En cualquier caso, seguro que en la comisión de urbanismo le atenderán su ruego si existe ese documento, porque yo no sé si existe. Muy bien, pues habiendo concluido los ruegos y preguntas, levantarás aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.